Muerto a Don Nasa. Lamento que este hecho haya sucedido. El Ministerio de Defensa en su momento y el Ministerio del Interior harán las declaraciones respectivas a los medios de comunicación para contar las circunstancias y los detalles en que fue encontrado el cuerpo de Don Nasa. Pero bueno, estamos aquí en la provincia de Bolívar.